De regreso, este es tu programa El Camino a tu Salud, soy tu amigo y servidor el Dr. Antonio Chávez transmitiendo desde Puebla de Zaragoza, México, para toda la Unión Americana a través de YouTube a través de Facebook, también nos puedes sintonizar, a través de... también de Internet, hasta en un celular mira, con tu celular, lo único que vas a marcar es lo siguiente, en cualquier navegador, sea Google, sea Internet Explorer vas a anotar www.encuentro920.com e inmediatamente ahí le vas a hacer push al botoncito azul y rápidamente nos puedes escuchar en cualquier parte del mundo, tus familiares en la Unión Americana en otros estados de la República Mexicana, hombre, que nos escuchen todos los días de lunes a viernes de 11 a 12 del día y es una hora de naturismo con servidor el Dr. Antonio Chávez mi programa se llama El Camino a tu Salud, es marca registrada, lo tengo registrado como marcas y registros para poder llevar a cabo esta gran empresa, la empresa de llevar la conciencia de medicina alternativa y decir verdades, siempre, siempre con bases científicas, siempre con bases en lo que son las ciencias médicas más que nada, ¿no? Aquí nada de charlatanería, brujería, chamanismo ni empirismo aquí no cabe eso realmente, ¿no? Te invito también a mis pláticas de medicina naturista, de cocina naturista al estilo Dr. Antonio Chávez todos los domingos, todos los domingos en punto de las 10 de la mañana comenzamos a consultar mucha gente que llegue, que llega a consulta ya llegaron dos del Estado de México, de allá de la región de Escapotzalco me parece y también llegaron unas personas de Oaxaca, otros de Tuxtepec, Oaxaca que, bueno, al sintonizar de repente escucharon el 920 y de repente dijeron oh, nosotros conocemos al doctor desde que somos niños, nuestros papás nos llevaban a consultar con él porque las anginas, por la gripa, por lo que sea y vinieron a consulta, me trajeron a sus esposas y bueno, pues ya la gente creció ya me traían hasta los niños, hombre. Bueno, estamos acá en Puerto Zaragoza, México el teléfono de mi consultorio es el 462-1798 amigas que tienen preocupación, esa colitis saben con qué se las van a quitar es bien fácil, miren, compren conmigo mis tabletas DG o tabletas digestivas DG, D de dedo, G de gato, tabletas digestivas que te quitan el exceso de gases que te quitan ese gruñidero de tripas, ese gruñidero de tripas como si tuvieran ahí lombrices comiéndose o a lo mejor es tanta alambre que están comiendo entre ellas, nosotros decimos monstruos, lininins, por decir algo a veces los lombrices son tan intensos, pero es porque los intestinos se mueven rápidamente en la colitis, en el síndrome de colon irritable está alterado el movimiento intestinal y hay un aumento en el peristaltismo. Generalmente el intestino, cuando nosotros estamos sanos se mueve 20 veces, si ponemos el estetoscopio y realizamos la auscultación del abdomen vamos a percibir 20 ruidos, 20 ruidos por minuto, no es mucho, pero cuando tienen una colitis se mueve el intestino así, si me están viendo a través de Facebook, a través de YouTube se mueve rápidamente. ¿Pero qué van a sacar? Pues nada, no van a sacar nada. Van a la taza del baño, se sientan, bujan y lo único que saquen son un chorro de gases malolientes, pútridos, de tanta suciedad y excremento que tienen pegado ahí en el intestino. Se acasa un poquito de diarrea a veces, porque el aumento del peristaltismo impide que el quimo se le llama al alimento, al alimento que está en el intestino delgado se le llama quilo, perdón, quimo. Y al llegar al intestino grueso, el intestino grueso tiene la capacidad de deshidratarlo, chupa todos los líquidos mandándolos vía porta al sistema linfático, a la avena cava y de ahí se va directo al hígado para que el hígado se encargue de desintoxicarlo. Pues bien, es tanto el movimiento intestinal que la masa, la masa que está a nivel del intestino grueso, es semilíquida y no se puede secar. Por lo tanto, a ustedes les vino un pujo, un dolor retorcijón donde yo les dije hace rato, que es la posibilidad acá izquierda, y sac, van a la taza del baño y pueden incluso sacar evacuaciones como mermelada, en donde ensucian toda la taza del baño. Todo el baño queda batido, excremento. ¿Por qué? Por la cantidad inmensa de gases y ese movimiento terrible, rápido, una fuerza de presión terrible lo que hace, ¿no? Quítense este problema y vengan conmigo a consulta médico naturista. Soy tu amigo y tu servidor, el doctor Antonio Chávez. Yo te espero el día de hoy en Puebla de Zaragoza, México. Mi dirección, 36 Poniente, 2535, planta alta. 36 Poniente, 2535 es planta alta. La entrada es por el portón de color rojo pirujo. Así le dice Susi. La doctora Susi le puso color rojo pirujo. Color rojo pirujo. Y ahí está mi nombre, mi horario de consulta y mi número de cédula profesional para que vean que soy médico. En la planta baja, ahí en el Boulevard Norte, ahí no entren. Hay una tienda, pero esa no es mía. No es doctor el que consulta. Y no se vayan a meter. No se vayan a equivocar, por favor. Si ustedes vienen de la de Plaza San Pedro rumbo a la Fayuca, pues es una calle antes de llegar a la Fayuca, en el primer semáforo. Y dice Instituto Naturista Doctor Antonio Chávez. Por cierto, ya tengo, tenemos este, ya un consultorio médico naturista. Ya mañana cerramos el trato. Allá en Atlixco de las Flores. En Atlixco de las Flores ya tenemos ya un nuevo centro naturista. Doctor Antonio Chávez. Ya estoy buscando, necesitamos una enfermera para Atlixco. Necesitamos una, pues una enfermera, ¿no? O alguien, alguien, alguien que nos ayude, que nos eche la mano por ahí, porque vamos a tener muchísima gente, muchísima gente que me está pidiendo desde hace tiempo el consultorio médico naturista Doctor Antonio Chávez, allá en Atlixco de las Flores. En Atlixco de las Flores. A ver si ahorita me manda un mensaje mi hermana Leticia Chávez, que es la que atiende nuestro centro naturista acá en Puebla, la Casa Matriz, que me mande un mensaje de texto para que me dé bien la dirección de Atlixco de las Flores y yo se las pueda proporcionar, ¿no? Otra cosa muy importante, miren, si ustedes tienen el problema también de la ansiedad generalizada, de la preocupación constante, compren conmigo también la crema de chile o crema de capsaicina, crema de capsaicina. ¿Por qué? Pues porque les van a doler, les va a doler horrendamente la espalda, horrendamente les duele la espalda, la zona lumbar, la zona de los riñones, pero realmente no duelen los riñones, duelen los músculos para vertebrales de la zona lumbar o la zona lumbosacra. Duelen porque viene una contractura muy poderosa, muy fuerte. Como están tan nerviosos, tan preocupados, el estrés produce una contractura de los músculos para vertebrales, los músculos que rodean al sacro, al coxis, a la columna dorsal y columna lumbar y esa contracción constante de los músculos genera dolor, pero siempre duele por las noches, no durante el día, durante el día no les duele la espalda, pero son unas noches que no van a poder dormir por el dolor tan terrible que van a presentar o bien un dolor a nivel de los hombros. Si nosotros nos tocamos los hombros, toquese usted ahorita mismo, mire, en esta zona, justo en esta parte, justo en esta zona, tenemos unos músculos, son los músculos de los hombros, bueno, pero si usted los tiene hechos bolas, nudos, tiesos y al tocarse y presionarse tiene dolor, estamos hablando de que tiene una contractura, los músculos están así, mire, están así, a punto de reventar, están tensos, duros, tiesos y el dolor es horrendo, 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 por eso que es que usted debe de tener a la mano en la noche mi crema de capsaicina mezclada con flores de vaca, te vas, vas, se la tienes que brotar a la esposa, principalmente a la señora, se le debe de consentir, a las esposas se les debe de apapachar, a las compañeras, se les debe de mimar y apapachar y mucho en las noches, porque oíganme, eso de lidiar con cinco chamacos, tres niños, dos niñas, lidiar con el chamaco del esposo, prepararle la ropa al esposo, ver que se vista bien, que se arregle el cabello, hombre, porque hasta eso, un esposo es como un niño y hay que estarlo cuidando, entonces señor, cuídenlas, a las señoras, apapachenlas, mímenlas, cómprenles, la crema de chile marca Dr. Antonio Chávez y denle un masajito apapachador en la noche antes de dormir, porque pobre señora, hombre, por eso los señores se ven como nuevos, pero las señoras rápido se me avejentan y no señoras, también ustedes merecen ser apapachadas y miren, también en la planta del pie, lo que es la planta del pie, ahí hay zonas de acupuntura, hay puntos de reflexología, es decir, es una de las ramas de la medicina tradicional china, la reflexología, en donde hay ciertos puntos, ciertos puntos y principalmente donde está el arco del pie, a nivel del arco del pie está todo lo que es la columna vertebral, ahí se está representada la columna vertebral, en esa zona hay que tallarle bien rico, rico, rico con la crema de chile a la esposa, para que se le quite esos dolores producidos por la ansiedad, el estrés, la preocupación constante, los nervios, compren, compren mi crema de chile, marca Dr. Antonio Chávez, mi dirección en Puebla, de Zaragoza, México, 36 Poniente, 2535, 36 Poniente, 2535, planta alta, 36 Poniente, 2535, planta alta, si llegas a la Capu, camina rumbo a Chedraui y en el primer semáforo vas a ver el portón de color rojo pirujo, en donde dice Dr. Antonio Chávez, si vienes de Plaza San Pedro, pues es un semáforo antes de llegar a la Cayuca, ya nos hablaron, ya nos hablaron del consultorio, el teléfono de mi consultorio médico naturista Dr. Antonio Chávez es el 462-1798, próximamente, yo creo que en unos 15 días ya estamos abriendo esta nueva sucursal, es una nueva era, son tiempos de cambio y tenemos que abrir muchas, muchas sucursales en todo lo que es el estado de Puebla y principalmente estado de Puebla, estado de Tlaxcala, la dirección de Atlixco para que la notes, ahorita no hay nada, todavía no hay nada, es 7 Sur 102, 7 Sur, número 102, local A, 7 Sur, número 102, local A, entre la avenida Hidalgo y la avenida 3 Poniente, entre la avenida Hidalgo y la avenida 3 Poniente, 7 Sur 102, local A, ahí vamos a tener también belleza naturista, tengo un, yo conozco una joven, una chica que se dedicó a la cosmetología, a la belleza natural, es Vicky y ella me va a estar apoyando, ella va a estar allá con los tratamientos de belleza y belleza natural, cómo bajar de peso, quitarse las ronquistas, las mascarillas para que se vean más bonitas, de por sí las mujeres de Atlixco de las Tlaxcala son muy hermosas, muy guapas, muy bellas, pero bueno, si quieren verse más bonitas, van a acudir ahí, ahí vamos a tener tratamientos de belleza naturista en Atlixco, es decir, vamos a combinar el naturismo con la belleza de física. Bueno, vamos a hacer una pausa para regresar con ustedes, teléfono de cabina, ya nos habló la señora María Amalia Hernández, ella quiere el extracto de líquen de Islandia, por favor, ocúpelo, y incluso para los papás, su mamá, su papá, pueden tener este problema de la tos crónica, cómprenlo, o sea, háblenos, se los voy a obsequiar, el chiste es que lo tengan ahí para que cuando al niño le dé gripa, pues se lo tomen, se lo den, ¿no? Para los adultos, 30 gotas en un vaso con agua, simple, 3 veces al día y para los niños, 15 gotas. Hacemos una pausa y regresamos con más en tu programa El Camino a Tu Salud.